En la secuencia de evaluación del examen físico tenemos la evaluación del sistema respiratorio. Hay una importancia en la evaluación de este sistema porque es frecuente los motivos de consulta relacionados con la región toráxica, adicionalmente uno de los signos vitales que tomamos está relacionado también con esta región que sería la frecuencia respiratoria y adicionalmente como verán en la evaluación del sistema cardiovascular y de otros sistemas justamente tenemos que explorar esta región para poder complementar un buen examen físico. En la evaluación del sistema es necesario tener el tórax desnudo del paciente por lo que siempre es importante solicitarle la denudación de esta región. En la valoración del sistema respiratorio vamos a tomar en cuenta una serie de pasos que van a ser la inspección, la palpación, la percusión y por último la auscultación. Y vamos a ver que hay una parte de la evaluación en donde vamos a evaluar el tórax estático y posteriormente el tórax dinámico. De esta forma podemos evaluar las regiones de estas regiones es importante que estemos presentes de todos los relieves como tal del tórax y en algunos pacientes vamos a notar algunas características específicas. Entre ellas tenemos la evaluación de las clavículas, evaluar el externón y evaluar otras referencias anatómicas que tenemos como la línea intermamilar. En la región de la clavícula lo que podemos verle las superficies que en algunos pacientes puede no ser muy notable justamente por desarrollo muscular. En otros vamos a ver también la región del externón en la que tenemos la horquilla, el cuerpo como tal external y hay una referencia anatómica que en algunos pacientes puede no verse, como es el ángulo del ovis donde se inserta el segundo cartílago costal. En este paciente en particular no vemos como tal el ángulo y lo que vemos es justamente una depresión. También tener en cuenta la apófisis y foides y el ángulo que se hace aquí en la región external que hace parte del mismo cuerpo vertebral. En la región posterior hay otras estructuras que es importante evaluar, entre ellas la prominencia que tenemos de la apófisis espinosa S7 que la tenemos aquí en este paciente. Igualmente la evaluación de ambas escápulas. En esta evaluación de las escápulas podemos encontrar que el borde interno en la prominencia mayor que tenemos aquí corresponde a la tercera vértebra dorsal y la parte inferior donde también hay otra prominencia, encontramos que correspondería a la séptima dorsal. Seguimos en la evaluación del tórax extático y ahorita vamos a hacer una claridad y es en la evaluación de las deformidades del tórax. Para ello es importante tener en cuenta los diámetros que tiene el tórax y justamente el antero posterior es supremamente importante. Entonces vemos en este paciente que pueden haber deformidades que encontramos o unilaterales o bilaterales. Si notamos este paciente tiene una deformidad unilateral en la que vemos una prominencia mucho mayor de la región pectoral del lado derecho respecto del izquierdo y que puede corresponder a estructuras musculares o estructuras óseas. Y justamente en esta región lateral nos damos cuenta que no es posible encontrar el ángulo de Lewis. Entonces en este paciente sobre todo y en otros pacientes vamos a utilizar una maniobra para evaluar dónde estaría esa disposición y el resto de las costillas. Para eso necesitamos nuestra mano que va a estar abierta tocando toda la superficie del tórax de forma consistente teniendo en cuenta que la primera costilla en este caso como no tenemos la referencia anatómica del ángulo de Lewis que sabemos que más o menos va a estar la inserción del segundo cartílago costal va a estar oculta la primera costilla sobre el cuerpo clavicular. La maniobra en la cual evaluamos la región costal, los cuerpos y los espacios costales lo vamos a hacer con la mano abierta y vamos a tener como protagonistas de esta parte de la evaluación el dedo índice y el tercer dedo de nuestra mano. La evaluación de la región del hemitórax derecho o izquierdo se va a hacer exactamente igual. En este paciente en particular no tenemos la referencia del ángulo de Lewis donde se inserta el segundo cartílago costal por lo que vamos a utilizar otras referencias anatómicas. Aquí vamos a encontrar la clavícula y sabemos que debajo de la clavícula se encuentra la primera costilla que va a ser muy difícil de acceder sobre todo si el paciente tiene desarrollo muscular. ¿Qué podríamos encontrar debajo de la clavícula referente a la primera costilla? Tal vez el borde inferior pero dada la dificultad para percibirlo sí sabemos que inmediatamente el espacio que encontramos debajo de la clavícula va a ser el primer espacio costal y lo que encontramos en la segunda depresión sería el segundo espacio costal por lo que el cuerpo como tal de la costilla que en este caso sería la segunda quedaría entre nuestro dedo índice y el tercer dedo. ¿Qué otra inferencia podemos hacer de esta información? Que el espacio costal corresponde a lo que se encuentra inmediatamente inferior al cuerpo de la costilla. Las deformidades que habíamos mencionado anteriormente que en este paciente son unilaterales también son importantes las bilaterales tenerlas en cuenta en otras patologías que este paciente al parecer no tiene y tener en cuenta los diámetros que tenemos en el tórax el diámetro lateral y el diámetro antero posterior que sería esta región que encontramos aquí. Si ustedes notan siempre el diámetro lateral en los pacientes es mucho mayor que el antero posterior. Algunas patologías en las que se encuentra un atrapamiento de área como en el enfisema encontramos un diámetro antero posterior que es mucho mayor que el lateral y por eso encontramos algo que se llama el toracentonel que sería un diámetro antero posterior que lo encontramos también amplio casi que en una circunferencia completa del tórax. Habrán otros en los que el diámetro vertical aparece anormalmente más largo o que tiene una correspondencia mayor que es el tórax tísico que podemos encontrar y algunas otras depresiones que tienen que ver con las estructuras óseas. En este paciente encontramos unos relieves pero es relacionado a su estructura muscular. En algunos vamos a encontrar una depresión en la región external que para este caso encontramos que se denomina pectum excavatum y que se puede desarrollar cuando hay una anormalidad en el desarrollo del diafragma o cuando las costillas tienen un desarrollo mucho mayor que los otros estructuras óseas. Encontramos el toracenquilla que lo vamos a ver con la disposición de las costillas de ambas regiones en una posición mucho más anterior. Mientras hemos hecho esta evaluación que hasta el momento sólo ha estado correspondiente la inspección y la palpación podemos encontrar algunas otras anormalidades si fuera el caso del paciente que tuvieran algunas anormalidades en la piel, bien sea cicatrices, lesiones, otras lesiones esenciales desde el punto de vista dermatológico que podrían ser evidentes ver. También la pilificación que es importante evaluar su distribución. En este caso pues tenemos un paciente de sexo masculino pero podríamos encontrar esta misma pilificación en mujer que sería anormal y que nos hablaría de otros trastornos hormonales. Es decir que a pesar de que estamos evaluando una región que pareciera eminentemente respiratoria nos da información también de otros sistemas. E igualmente podemos ver el estado nutricional del paciente y evaluar secundariamente si existen algún otro signo como signos de dificultad respiratoria. En este caso pues cómo podríamos evaluar signos de dificultad respiratoria. Un paciente que tuviera una frecuencia respiratoria mayor o que encontráramos otros signos como el uso de músculos accesorios como el esternocleidomastoideo o otras alteraciones como la presencia de tirajes o hundimientos en cada ciclo inspiratorio de la región de los espacios costales. Es importante destacar las principales características que tenemos en la evaluación de un tórax dinámico. En el tórax dinámico las evaluaciones que tenemos van a ser el ritmo, la amplitud, la frecuencia y el tipo de respiración que tiene el paciente. Vamos a ver que en el caso de los hombres ellos tienen una disposición de una respiración que como van a ver es más tórax abdominal. Si fuera el caso que estuviéramos evaluando una paciente de sexo femenino probablemente miraríamos una respiración que sería más tóraxica superior y en los niños la predominancia es de una respiración más abdominal. Obviamente si encontramos alguna patología como por ejemplo fracturas o enfermedades pleurales estos patrones también se pueden cambiar pero en este paciente de sexo masculino encontramos un patrón que más tórax abdominal. Es decir miramos que en cada ciclo de inspiración-expiración hay un movimiento que vemos tanto en la región toráxica como en la región abdominal y que es correspondiente a su variante que sería el género que tiene. Lo otro que debemos evaluar es la amplitud que correspondería a la profundidad en la que vemos las respiraciones. Esto que estamos viendo en este paciente sería una amplitud totalmente normal. ¿Qué anormalidades podemos encontrar en la amplitud? Hipernea que es cuando hay una amplitud mucho mayor como si el paciente tuviera digamos hambre de aire entonces se ve un movimiento mucho más exagerado en la región toráxica. Otras alteraciones que podemos evaluar y que es nuestra oportunidad para hacerlo que sería el ritmo y en esto pues tendríamos que contar también el número de respiraciones que tienen que sería correspondiente a la frecuencia. La frecuencia normal oscila en promedio entre 16 y 18 y van a encontrar diferentes referencias donde el valor mínimo empieza desde 8 o empieza desde 12 pero vamos a dejar normalizado el número entre 12 a 24 respiraciones por minuto que sería el ciclo inspiración-expiración y el conteo que vamos a hacer en 60 segundos. Alteraciones de la amplitud que también podemos encontrar y que puede ser características de ciertas situaciones o patologías. Algunas que vamos a encontrar o van a encontrar descritas como la respiración acidótica de Kuzma-Ul que tiene un patrón definido, la respiración de Shane Stock que sería otra, la respiración de Biot y algunas otras alteraciones que podemos encontrar en lesiones neurológicas dependiendo del nivel de lesión vamos a encontrar alteraciones en la inspiración, expiración o en los periodos de apnea que sería la definición de ese tipo de respiraciones que hemos mencionado. La relación normal entre inspiración, expiración y apnea sería 3, 2, 1 y es correspondiente entonces a la duración de cada uno de estos eventos. Entrando en la evaluación del tórax dinámico en la parte de palpación encontramos que es importante evaluar las alteraciones de la sensibilidad. Esa sensibilidad, esas alteraciones pueden ser alteraciones profundas o alteraciones superficiales y para ello pues vamos a utilizar el pulpejo de nuestros dedos. En la disposición en que estoy tratamos siempre de evaluar el paciente por la derecha de él mismo y encontramos entonces alteraciones que pueden haber en cada una de estas regiones que serían las inserciones de las regiones costales. En este paciente como habíamos dicho es más prominente esta región costal respecto de la contralateral y es importante también evaluar los dermatomas pasando en este caso sería el pulpejo de nuestros dedos por cada una de estas regiones y preguntando o mirando la expresión del paciente por si hay alteraciones de la sensibilidad que sean referidos por molestia o por dolor. Igualmente es importante evaluar el frémito o la transmisión de sonido que encontramos en cada una de las regiones toráxicas y para ello vamos a abrir nuestra mano sobre el paciente y solicitarle que diga una palabra sonora, en este caso va a ser 33. Hay que tratar de diferenciar las diferencias o variaciones que podemos encontrar entre el sexo masculino y femenino por lo que la voz del sexo masculino tiende a ser más grave por cambios endocrinos normalmente que exige su ciclo vital normal. Entonces la palabra sonora que le podemos decir al paciente que diga es 33 33 33 y hacerlo también en la otra disposición que sería el lado contralateral 33 33 y así como hacemos la evaluación de la región anterior es importante realizarla en la región posterior. ¿Qué otra evaluación es importante? Lo correspondiente a la expansión de la región toráxica. Realmente lo que van a encontrar de descripción semiológica probablemente este tenga menor valor que los otros signos de los que hemos mencionado. ¿Qué encontramos aquí para hacer esta evaluación de la expansión toráxica? La disposición de nuestras manos sobre la región anterior y posterior del paciente uniendo casi nuestros pulgares y solicitarla que haga una inspiración y una expiración profunda. De esta forma podemos evaluar varias cosas. Una, la disposición que tiene o la elasticidad de la caja del tórax al paciente inspirar y expirar profundamente pero además si esta esta movilidad es simétrica o asimétrica. Podríamos encontrar que en la inspiración profunda y expiración que le vamos a pedir que la repita encontremos que sea solamente un lado el que se mueva y el otro no y esto nos hablaría de síndromes realmente pleurales o descritos en una sola región del tórax y que tendrían un valor importante. Así como evaluamos esta, hacemos esta valoración de la región anterior debemos hacerlo en la región posterior y adicionalmente evaluar la expansión que encontramos en la región superior del tórax. Ya evaluamos la región anterior y es importante evaluar la expansión que tenemos en los vértices. Para eso vamos a utilizar también nuestra mano abierta dejando los pulgares en la región de la espalda o posterior del paciente. Por eso ven que mi ubicación también es en la región posterior para poder evaluarlo adecuadamente. Colocamos nuestra mano en esta disposición. Vamos a pedirle que gire hacia este lado para que nos permita ver cómo están dispuestos nuestros dedos y solicitarle nuevamente que haga una inspiración profunda y que expire y debe haber movilidad normalmente. Vamos a hacerlo ahora de nuevo como estábamos ubicados para que ustedes vean el efecto que tiene una inspiración y expiración profunda. De nuevo. Continuando con nuestra evaluación vamos a evaluar las vibraciones vocales en una posición más lineal. Para esto lo que vamos a hacer es pedirle al paciente que utilice otra vez esa palabra sonora que hemos elegido que sería 33 y hacer una valoración que siempre debe ser comparativa. Es decir, cómo está en el mismo nivel tanto en el emitoras derecho como en el emitoras izquierdo. Entonces vamos a decir 33, 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 33. No es aleatorio de suerte que nosotros utilicemos esta región de la mano. Realmente es mucho más sensible y si ustedes ven la disposición pues justamente con esta región es que podemos pegarlo directamente al tórax del paciente. Después de que hacemos nuestra evaluación de esta forma lineal vamos a recurrir a utilizar la percusión. Para ello vamos a hacerlo con el paciente acostado pero quiero mostrarles la técnica. Entonces siempre mi mano izquierda va sobre el tórax del paciente y con mi tercer dedo voy a golpear este mismo en la región de la mano. Entonces qué región voy a golpear voy a tocar la articulación que se encuentra entre mi falange distal y la falange media para obtener el mejor sonido posible. Igual yo tengo mi mano dispuesta pero si ustedes notan hay mucha más presión en este tercer dedo que es el que me va a generar toda la fuerza y toda la resonancia que voy a escuchar en con el movimiento del dedo y la posición de mi mano va a ir hacia esta región pero no puede quedarse allí porque si no apaga el sonido. Entonces yo golpeo e inmediatamente me devuelvo. Este es el sonido que debería escuchar pero lo vamos a hacer en la disposición correcta del paciente. Durante la percusión es importante no olvidar una región que con frecuencia al dejarla para el final o al no tenerla presente se olvida y no se examina. Esta región son los vértices. Entonces la recomendación sería que en nuestras últimas maniobras que serían la percusión y la auscultación empecemos justamente por estas regiones. Para realizar la percusión vamos a utilizar la misma técnica que les expliqué anteriormente y que van a utilizar en otras regiones como sería la región toráxica perdón cardíaca y también en la región abdominal. La percusión que vamos a empezar con los vértices vamos a escuchar el sonido que tenemos en esta región que es normal y que la tenemos dispuesta también en otras regiones del tórax. Y empezamos a encontrar un sonido que cambia comparativamente como estamos haciendo nuestro examen y que aquí se escucha mate. Esto ocurre porque en el tórax a pesar de que están los pulmones también hay otras regiones como y otras estructuras otros órganos como el corazón que generan una matidez cardíaca normal y en la región de ambos hipocondrios encontramos en esta región el hígado y en esta región podemos encontrar estructuras que se pueden sobreponer como la cámara gástrica y por eso dan diferentes sonidos. Aquí tenemos la resonancia normal del pulmón y aquí la matidez cardíaca que como percibimos tiene un sonido diferente lo vamos a volver a hacer este es un sonido más apagado. Igual encontramos diferencias en cuanto vamos descendiendo aquí vuelve a estar un sonido apagado que es la matidez hepática normal y encontramos el timpanismo que a veces encontramos porque se encuentra la cámara gástrica y es un sonido mucho más sonoro. La percusión la hemos hecho comparativamente en la región anterior y también debe hacerse en la región posterior. Les hemos recordado que por recomendación empecemos por los vértices porque es una región que frecuentemente se olvida y después de esta evaluación y de haber pasado por la inspección por la palpación por la percusión ya podemos pasar a la auscultación. Para ello pues necesitamos nuestro fonendoscopio. La recomendación es que la forma de custodiarlo durante el examen físico y ustedes se han dado cuenta no es cargarlo sobre los hombros sino cargarlo sobre el bolsillo que en este caso sería de la bata y que es el sentido de que tenga que sea tan amplia porque al cargarlo podemos golpearlo y comprometer la resonancia que tenemos. Deben volver a recordar las partes que tiene el fonendoscopio y que el largo adecuado que se recomienda es que no sea más de 30 centímetros de la tubulera que tenemos del fonendoscopio porque eso compromete lo que podemos escuchar. Para eso entonces ¿qué vamos a hacer? Ubicarlo. Recuerden que las olivas van en disposición hacia adelante como están anatómicamente nuestros conductos auditivos y escuchar la ventilación normal que tiene el paciente durante cada ciclo respiratorio en el que el paciente está tranquilo y vemos que tiene una inspiración y expiración que no es forzada. Igual empezamos por los vértices, respire, bote el aire, respire, bote el aire, respire, bote el aire, respire. Como ustedes ven, respire, bote el aire. Bien, lo estamos haciendo comparativamente al mismo nivel pero en el emitoras contralateral. Y a este nivel una región que no debemos olvidar es la que se encuentra más lateral y para ello me voy a concentrar en esta región no queriendo decir que en la parte inferior solamente lo vamos a hacer en este lado sino que tenemos que tratar de recubrir toda la región que por la disposición del paciente se puede olvidar y que nos puede dar signos importantes. Hay que tratar de separar los sonidos que encontramos a nivel cardíaco y a nivel respiratorio porque cuando estemos en el emitoras izquierdo y en la parte superior del emitoras derecho encontramos los sonidos cardíacos que pueden parecer que olieran los respiratorios y por ello debemos concentrarnos muy bien y tomarnos el tiempo suficiente. En la medida que se vayan haciendo expertos en la evaluación del sistema respiratorio y de otros sistemas la separación de esos sonidos lo van a hacer mucho más fácil. Los ruidos respiratorios normales entonces que vamos a encontrar son el murmullo que es más tubular que lo encontramos en la región central. Tiene este nombre porque el diámetro de la vía de día aquí es mucho mayor y encontramos un sonido que es totalmente distinto. En esta región vamos a encontrar un murmullo que es más broncovesicular y en esta región que es más periférica encontramos un murmullo vesicular. Estas consideraciones son importantes tenerlas en cuenta porque cuando vamos a hacer nuestra descripción del examen físico en la región toráxica del sistema respiratorio y en específico de los ruidos o la auscultación que hemos hecho, es importante mencionar cada una de estas diferencias. Por lo tanto, no es correcto colocar en la descripción que tenemos un murmullo vesicular normal sin hacer claridad del murmullo broncovesicular y el murmullo tubular que vamos a encontrar normal. Si auscultamos la región posterior, más o menos tenemos una correspondencia similar de lo que hemos descrito en la región anterior a la región posterior por transmisión justamente de esos ruidos en la vía aérea. Adicionalmente, estos ruidos que hemos mencionado son los normales y con sus profesores podrán ser más específicos sin tener más detalles de los ruidos adventicios o ruidos anormales que encontramos en determinadas patologías. La evaluación del sistema respiratorio se compone entonces de un orden de maniobras, inspección, palpación, percusión y auscultación. Aquí hemos destacado los aspectos relevantes para que ustedes puedan tener un orden en la evaluación de cada uno de sus pacientes, recordándoles que es importante hacerlo de forma sistemática. En la evaluación de la frecuencia respiratoria, hacerlo en el que el paciente no sea consciente del conteo que ustedes están realizando, porque eso puede cambiar el patrón respiratorio que están teniendo en el momento de la evaluación. Los ruidos adventicios o patológicos los van a encontrar en otro módulo para poder discriminar con mayor detalle todas las características que tienen y la relación que tiene con sus patologías. ¡Gracias!